y te quedo mi virgencita bien bonita así la quedó miren así también en este momento le faltan muchas lucecitas miren si yo la adorné todo así es miren qué bonita miren cómo miren todo lo que le puse y miren cómo se mira miren todo lo que tiene si miren la virgencita así es como yo adorné la virgencita mire todavía me le falta mucho todavía no lo he terminado pero así se mira miren miren ahí tiene todo esto miren y pues ahí le puse un cerquito ahí le puse a un cerquito para protegerle sus plantitas mira ahí tengo mi arreglo mire cómo se mira el arreglo existe la virgencita mire como yo la he puesto todavía tiene una le falta poquita necesitas también miren pero así está miren así está miren qué bonita se mira miren qué linda miren bien arregladita pues no desde aquí pues me digo que tienen de noche no se mira muy bien pero así se mira así está miren me digo bien bonita mire cómo quedó hermosa mi virgencita miren ahí está ese arreglito así ahí está la cita para sentarse el que quiera venir a orar o quiera dejar una donación ahí y también la puede venir a hacer un rosario un rosario miren miren cómo está esa es la mi virgencita mira si está adornadita pues en el día se va a ver más mejor pero ahorita por este momento si los dejo nomás miren aquí está también miren qué bonita ahí está miren que aquí les muestro cómo quedó mi virgencita y pues estaré mostrando más más adelantito miren qué bonito ahí está miren qué bonito miren y pues si alrededor tienes florecitas también miren ahí hay más ahí están otras miren con otras miren como le digo ahí suena de su jardincito también está bien está bien formadito y aquí vamos a dejar este videito pequeño aquí es al lado de adentro mira aquí tengo a monseñor también estos son mis lindos santitos que yo tengo a mí a los que yo adoro bien ahí está miren me citó aquel este es por dentro mira ahí está mi altar mire ahí está la virgencita también mire ahí la tengo la virgencita mire este su altar por dentro adentro lo mantengo yo están a nuestro señor jesucristo mire ahí están mis amiguitas también mire donde hacemos el rosario acá adentro mire y aquí tengo también mire mire ahí está mire mire hasta la virgencita amarilla también mire mire este es el altar citó de mí de dónde está mi hijo mire ahí está mire esta mire esta mire esta mire esta mire esta mire esta mire aquí en entrada también tengo mire aquí está estas son virgencitas que están este benditas por la iglesia tengo a mi jesucristo también mire o sea este aquí es una casa muy católica y como le digo mire aquí tenemos a la virgencita de este lado mire ahí está mire y aquí pues es donde pongo el para el niño dios ahí mire aquí está nuestro mire aquí tengo mira aquí tengo ya este parte de 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 tengo a la virgencita maría acá mire aquí está la virgencita aquí está el mire y aquí está también mire me falta san josé ay san josé a dónde está ay no sé a dónde lo he puesto o acá está san josé mire aquí lo tengo san josé también mire ahí está mire o sea que ya tengo el el nacimiento también le pongo estas florecitas acá mire y pues aquí empezamos a poner también al niño dios aquí está el niño dios mire aquí tenemos al niño dios también lo empezamos a poner de ti ahora ya tenemos el nacimiento para de él mire acá está el niño dios también mire aquí está el niñito dios mire aquí lo tenemos ya acostadito mire donde él reposa mire ahí está el niñito dios mire y este lo quitamos hasta que llegue el día 24 mire que lindo y pues aquí está ya la virgencita maría mire aquí está la virgencita es lo único que yo pongo porque no tengo más está el camelito también y aquí tengo también y aquí tengo también a otra virgencita mire acá está mire entonces aquí lo que empezamos a poner tenemos a judita y aquí está san josé también mire mire ahí está mire o sea que esta es nuestra fe que nosotros ponemos mire ahí está mire ahí está ya el niño lo tenemos allí y como le digo aquí tengo este le pongo otro adornito aquí mire mire ahí está y así sucesivamente vamos a irle poniendo este adornitos aquí está ya cuenta con santa claus también mire aquí está santo claus aquí mire ahí está aquí tenemos también este tenemos otro adornito aquí en la entrada también que pues aquí está mire este adornito también mire aquí lo tengo mire o sea este pues no he adornado adornado como siempre pero mire aquí está él mire 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 aquí está la virgencita mire aquí la tengo también o sea que este es un altar completo que yo tengo para alabar a nuestro señor jesucristo mire y ahí está ya el niño reposando mire ahí pues tengo otras fotitos y pues vamos aquí tengo mi rosario mire un rosario mire un rosario que me regalaron aquí lo tengo y pues así continuamente vamos a ir poniendo mire que lindo este me mire la virgencita ahí está mire la virgencita con su mire ahí tengo el divino salvador del salvador del mundo san romero ahí está san romero mire es que hoy primero de diciembre le muestro mi altar de aquí adentro este es mi altar de adentro y el primero es el de allá afuera mire el que les puse primero es el de allá afuera y este es el altar de adentro mire como observan todo bien bonito ya tengo aquí adornadito donde tengo mi altar mire así adorno yo para que esté y no solo en este tiempo yo para mí todos los días y todos los años y todo el año mantengo así mi altar mire ahí tengo la corona de pascua mire que bonita ahí la tengo y así está el altar mire es que gracias por ver este videíto espero un buen un bonito comentario si gracias y así lo dejo con esta muchísimas gracias por ver los videítos dejar buen comentario por favor dejar manita arriba que eso es una gran ayuda para para un youtubero no se brinquen los anuncios por favor vean los completos que de esa forma colaboran muchísimas gracias y como les digo todo lo que se reúna de los anuncios saben que es para una donaciones de personas que necesitan es que muchísimas gracias les agradezco mucho este día hoy mañana y siempre que dios me lo bendiga en el nombre de cristo jesús amén y hasta el próximo video gracias 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 gracias